Muchas personas dicen que son malos en las matemáticas, dicen que no son buenos y no pueden aprender. Y es verdad, hay algunas personas que tienen que trabajar mucho más duro que otras personas para superar y aprender las matemáticas. Es igual que hacer ejercicio. Si tú coges dos personas y pones esas personas en programas de ejercicios iguales, en dietas exactas, ¿qué va a pasar? Bueno, después de dos o tres meses, cada de estas personas va a tener diferentes resultados y lo puedes ver con tus ojos, puedes ver los resultados. Es igual en una clase de matemáticas. Si hay 30 o 40 alumnos en una clase de matemáticas, tienen el mismo maestro, tienen las mismas tareas, tienen el mismo libro y vamos a suponer que tienen el mismo esfuerzo. ¿Y qué va a pasar? Cada una de estas personas va a tener resultados diferentes porque algunas personas son mejores que otras. cosas. Pero eso es algo que nosotros no podemos cambiar. Tú no puedes cambiar tu talento natural, entonces tienes que enfocarte en qué puedes cambiar. Yo tenía un alumno una vez en una clase de cálculos 2 y para todos ustedes que están viendo este video, saben que si has tomado cálculo, cálculos 2, por lo menos en los Estados Unidos es el más difícil. Este alumno sacó no más que un 70% en cada examen. 70, 60 y colgó. Muy, muy malo. Pasó mi clase, pero por chispita casi no pasó. Yo me acuerdo cuando estaba calculando su grado, pasó y dije, no lo puedo creer, ojalá que tenga suerte en la próxima clase porque yo sabía que él luchaba mucho y no era muy bueno en las matemáticas. Y él trabajaba muy duro en las matemáticas. Él estaba en mi oficina todos los días, siempre estaba en la clase, estaba participando, estudiaba con sus amigos. Era un alumno normal que trabajaba muy, muy duro. Trabajaba hasta más duro que sus compañeros, pero no tuvo los resultados. Entonces, yo dije, no va a ser bueno para las matemáticas. ¿Qué le va a pasar a este pobre muchacho? Entonces, tomó la clase de cálculos 3 y la clase de ecuaciones diferenciales con otro profesor. Bueno, ecuaciones diferenciales conmigo y cálculos 3 con otro. Y sacó una A en las dos clases. Yo no sé qué le pasó a este muchacho, pero cambió completamente. Entonces, si usted es malo en las matemáticas, para empezar te quiero decir esto. A veces es el tiempo en tu vida. Por cualquier razón, cualquier cosa, a lo mejor no estás preparado en tu mente para aprender las matemáticas o a lo mejor tienes cosas en tu vida que te están quitando tu pensamiento, pero a veces necesitas un poco de tiempo y cuando regresas te pones más fuerte. A mí personalmente me pasó también. Cuando yo estaba en el grado 8, yo me acuerdo que estaba en una clase de álgebra. Estaba sentado y había un muchacho al lado de mí a mi derecha. Era un muchacho de India, del país India. Yo me acuerdo que escribió X más Y es Y más X y puso en inglés commutative. Y también después hizo el associative property, las propiedades de adición. Yo me acuerdo, lo estaba copiando lo que escribía y me miraba así con una cara rara y me dio mucha pena, pero yo estaba desesperado. Nada más quería aprender. No era un examen, era una clase normal y no sabía qué estaba pasando. Entonces, después de la clase, fui a la persona que estaba encargada de la escuela. En inglés se dice principal. No sé cómo se dice en español. Y le dije, mira señor, ¿me puedes ayudar? Yo no entiendo lo que está pasando en esta clase. Por favor, ¿me puedes ayudar? Entonces me pusieron en otra clase con otros alumnos. En la clase de geometría. Y no me gustó mucho esta clase. Los alumnos hablaban mucho, tiraban bolitas de saliva. No era tan mala la clase, pero no aprendí nada y había mucho ruido. Pero después, en el futuro, pude aprender más matemáticas. ¿Por qué? En verdad no sé. La respuesta es que no sé. A veces las personas nada más necesitan tiempo. Es tiempo a veces nada más lo que necesitas. Otra cosa que te quiero decir es que, y esto es una cosa que no va a sonar muy buena, pero yo pienso que cuando las personas dicen que son malas en las matemáticas, las personas dicen, yo soy malo en las matemáticas, no puedo aprender. Casi siempre, en mi opinión, esas personas están exagerando. Y yo nada más digo eso porque yo he visto alumnos. Yo he visto alumnos que han logrado lo que yo pienso que es imposible. Increíble. Yo tuve una alumna una vez que estaba en mi oficina todos los días. Estuvo en la escuela todos los días por ocho horas estudiando sin parar. Yo sé que no todo el mundo tiene ese tiempo, pero esa muchacha trabajó más duro que cualquier persona que yo he visto en mi vida entera. ¡Qué inspiración! Y realmente ella era bien mala para las matemáticas. Yo nunca vi a nadie luchar tanto como esta señora. ¿Cómo luchaba? No entendía nada, pero nunca se rindó. Nunca. Siempre, todos los días, seguía luchando. Y pasó. Historias como esas son las que me dicen a mí que casi todo el mundo, en mi opinión, o todo el mundo puede aprender matemáticas básicas. Lo básico. Igualmente, si usted hace ese ejercicio y estás en dieta, te puedes poner en condición física buena. Es igual. La única diferencia es que algunas personas aprenden más rápido. Algunas personas se ponen más fuertes y más grandes. Esa es la diferencia. Otro tema que quiero hablar en este video es un tema que yo casi nunca hablo de este tema, porque es un tema muy sensitivo y en verdad no sé mucho de esto específicamente. Personas como, no sé cómo se dice en español, que tienen disability, que tienen un problema para aprender. Tienen un problema que está documentado, que dice que esta persona tiene un disability, un problema de aprender. Y yo no entiendo cómo son estos problemas, pero sé, lo que sí sé, es que yo he tenido muchos alumnos que han tenido este problema. Fíjate, la primera vez que yo tuve un alumno que tuvo una deshabilidad, cogió mi clase y en el primer examen no pasó. Salió horrible. Yo me acuerdo dónde se sentaba. Se sentaba ahí a la izquierda de mí, en la segunda fila, y siempre tenía una sonrisa, siempre respondía en la clase, siempre hacía su tarea. Una alumna muy, muy buena. Entonces, yo me acuerdo cuando yo le di su papel para atrás del examen. Me miró y sonrió. Y no lo pudo creer porque me dio mucha lástima porque yo sé que ella trabajó muy, muy duro. Y no superó. No pasó el examen. Entonces, me dijo que tenía una deshabilidad. Que tenía una cosa que, un problema de aprender. Le dije que me traiga un papel para que yo tuviera prueba de eso. Entonces, me trajo el papel. Y el papel nada más dijo que tenía que hacer su examen en otro cuarto. Es todo. No tenía ninguna ventaja nada más. La única ventaja que tenía era que tenía que hacer el examen en otro cuarto. Pero fíjate, para ir a ese cuarto, había que ir a otro edificio. Había que enseñar su identificación. Había que esperar. Era algo que yo pienso que crea mucho estrés. Era un centro de exámenes. En inglés se dice Testing Center. Yo sé que esos centros son bien difíciles porque las personas que van ahí siempre tienen estrés. Las personas que trabajan ahí siempre están trabajando con alumnos que tienen estrés. Entonces, no es una buena situación. Yo estaba pensando, ay Dios mío, esta pobre alumna, yo no creo que esto le va a ayudar. Fue, hizo el examen, no tuvo ninguna ventaja nada más que estaba en un cuarto donde había menos ruido. ¿Sabe? Porque a veces a algunas personas, los ruidos le molestan. El ruido de papel, el ruido de lápiz, alguien con chicle. Cosas así le quitan la concentración, parece. Sacó una A. No lo pude creer. Porque yo nunca en mi vida había tenido un alumno que tenía ese problema, una deshabilidad de aprender. Y no pude creer cómo superó nada más con cambiar la locación. Eso es algo increíble. No lo pude creer. O sea, era una de las primeras clases que yo había dado en la universidad. Fue hace muchos, muchos años. Y después de esa experiencia, yo dije, oye, estas acomodaciones que le dan a los estudiantes que tienen cosas de aprender, disabilidades, en verdad ayudan. Y fíjate, todos los alumnos que yo he tenido, estoy pensando. Sí, todos los alumnos que yo he tenido, que han tenido disabilidades, han superado, han pasado la clase, han salido bastante bien. Algunos no tan bien, pero casi todos, casi todos han salido muy, muy bien con A, si ves. Algunos con C y pasaron por chispa. Casi no pasaron, pero pasaron. Pero casi todos salen muy bien. Entonces, yo miro a esos alumnos que tienen problemas de aprender y veo cómo luchan y veo cómo triunfan. Entonces, si usted está viendo este video y tú tienes un problema de esos, yo no estoy experto de esto, pero te estoy diciendo que en mi experiencia puedes lograr. Puedes superar. Puedes pasar. Puedes salir muy, muy bien. Porque yo lo he visto. Yo lo he visto personalmente. He visto muchos alumnos. Y si no tienes un problema de eso y estás luchando, sigue luchando. Porque lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Yo pienso que todo el mundo puede aprender matemáticas básicas. Porque yo lo he visto en mi vida personal con los alumnos que yo he tenido por muchos años. Miles de alumnos. Miles de alumnos. Y lo puedes hacer. Otra vez lo comparo con el ejercicio. Si haces ejercicio, estás en dieta, te puedes poner en una condición que estés bastante bien. A lo mejor no te pones como Arnold Schwarzenegger, pero te pones bastante bien. Entonces, si estás luchando con las matemáticas, ¿cómo puedes superar? ¿Qué puedes hacer? Bueno, hay muchas cosas que puedes hacer. Eso es otro video entero. Pero lo que te quiero enseñar en este video son unos libros que tengo que son baratos. Cogí unos libros bien, bien baratos que te puedan ayudar. No son libros. En inglés se dice workbooks. Son como libros que uno escribe adentro de los libros. Y tienen respuestas a esos libros para todos los problemas. Entonces, tienes respuestas para todos los ejercicios. Y puedes escribir adentro del libro. El primero es para lo más básico. Pre-álgebra. Se llama Essential Pre-álgebra Skills Practice Workbook. No hay que saber inglés para este libro porque está lleno de ejercicios. Claro, es bueno si sabes inglés porque el libro es en inglés, pero tiene respuestas. Bueno, sí, respuestas para todos los ejercicios. Lo más básico aquí está. No tiene todo, claro, pero tiene bastante. Y es barato. Porque no es un libro de matemáticas. Es un workbook. Es como un libro que tiene algunas cosas específicas de pre-álgebra. No todo. Y es un libro que uno puede escribir adentro del libro para aprender. Es un muy, muy buen libro. Y qué lástima que estos libros no existían cuando yo estaba aprendiendo este tipo de matemáticas. El otro que te quiero enseñar es uno de cálculo, que es bastante bueno. Este tiene temas de cálculo 1, cálculo 2 y cálculo 3. Y este tiene soluciones completas. ¿Entiendes? No es nada más las respuestas, pero soluciones completas. Las soluciones en este libro son como las soluciones que hay en los videos. Ah, y antes de que se me olvide, yo te dejo la información de todos estos libros en la descripción de este video. Si estás interesado, por favor, mira. En la descripción, ahí tengo los, creo que se dice enlaces. Links, enlaces. Y puedes usar esos para mirar los libros. Aquí también tenemos uno de trigonometría. Este es bastante bueno porque este tiene temas específicos que las personas luchan con en trigonometría. Por ejemplo, ¿cómo resolver los valores de seno, coseno, tangente? Por ejemplo, el seno de pi sobre 6 o el seno de 3pi sobre, bueno, no 3pi, 2pi sobre 3, cosas así. O 4pi sobre 3. Los valores de las funciones trigonométricas, trigonométricas, y eso es muy, muy difícil para los alumnos. Y también resolviendo ecuaciones trigonométricas, eso es muy, muy difícil también. Temas que son difíciles, y aquí tienes respuestas en este. No tienes soluciones competentes. Answers es respuestas. Solutions es soluciones. Entonces, hay diferencias, pero tienes las respuestas. Y aquí tenemos uno que es álgebra. Este es bastante bueno, y a las personas les gusta. O sea, yo he recomendado este libro, y las personas me dejan comentarios, y dicen que es un buen libro. Yo pienso que, bueno, otra vez, no es un libro completo. No tiene todo, pero es bueno por lo que tiene. Y por el precio, son bien, bien baratos estos libros. No son caros. Eso es lo bueno de estos libros, es que son baratos. Y por eso te quiero enseñar libros baratos. Bastante bueno. El preferido lo dejé para el final. No es el más popular de estos libros. Yo creo que el más popular es el de álgebra. Este es de cálculos de muchos variables. Y este tiene soluciones completas. Este es mi preferido porque este libro tiene soluciones completas. Y tiene ejercicios y ejemplos que no se encuentran tantos de esos ejercicios en otros libros. Por ejemplo, si abres un libro, por ejemplo, el libro de Stuart, cálculo, no va a tener tantos ejemplos como tiene este libro. Entonces, esto para mí tiene más valor que los otros libros. Esto vale más para mí. Yo pienso que esto tiene matemáticas que es más importante para las personas. Porque las matemáticas que están en los otros libros, lo puedes encontrar en los otros libros. El segundo preferido mío, si estás curioso, es el de trigonometría. Entonces, yo pienso que estos dos, en mi opinión, esa es mi opinión nada más, que para lo que vale, no sé. Estos son los mejores, en mi opinión. Pero no son los más populares. Entonces, bueno, si estás viendo este video todavía, te quiero decir que lo puedes hacer. Tú sabes, lo puedes hacer. Todo el mundo dice que es mal. Muchas personas dicen que son malas matemáticas. Y en verdad, es porque a lo mejor necesitan tiempo. A lo mejor necesitan otra situación. Como el ejemplo que te di de la alumna, que nada más fue a un cuarto con... Que estaba callado, no había rido y superó. No lo pudo creer. Y a lo mejor nada más necesitas trabajar un poco más y tener un poco de ganas, ¿sabes? Las matemáticas es difícil. Y yo lo sé. Yo lo sé más que te imaginas. Las matemáticas es difícil. Yo he luchado mucho y es difícil. Y lleva mucho tiempo. Pero si te sientes que eres malo en las matemáticas, lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Te lo quiero decir. Ten fe. Lo puedes hacer. Lo puedes hacer. ¿Usted tiene consejo para alguien viendo este video? Si tienes algún tipo de consejo o historias interesantes de tu vida personal o lo que sea, deja un comentario aquí en el canal. Las personas leen los comentarios. Y yo pienso que cuando usted deja un comentario bueno, otras personas leen el comentario y es algo bueno. ¿Sabes? Más quiere decir que 10 personas te dieron likes. Y me imagino que muchas personas leen los comentarios. Igual que el video. Si el video tiene 300 likes, mira los views. Mira cuánta gente ha mirado el video. Entonces, tú dejas un comentario y tiene 20 likes. Ayudaste a muchas personas. Muchas personas cogieron beneficio de tu consejo. Ayudaste a muchas personas en el mundo. Bueno, como siempre, que tengas mucha suerte. Sigue luchando.